Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les dejo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de Leo para la primera quincena del mes de junio. Estos regios del primero hasta el 15 de junio del 2020. Vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo con respecto al amor, con respecto a buscar o encontrar pareja, con respecto a buscar o encontrar una personita especial en esta quincena. Y cómo se van a estar dando las cosas. También te pueden estar dando mensajes, los ángeles o consejos, los ángeles para trabajar tu amor propio. Entonces vamos a ver, signo de Leo que es lo que viene para ti. A ver Leo, mucho cuidado, ¿por qué? Primero que nada, te dicen que puedes estar conociendo gente, que consideres tus amigos. Ya sea que sean de tus amigos en quienes te estás fijando, tu amigo o tu amiga. Y con quien puedes estar incluso coqueteando o estar teniendo una conversación más íntima. Pero te dicen, pon atención a las banderas rojas. ¿Qué significa? Que vayas con cautela. Te están diciendo, quizás no es por aquí. Es como si... Me vienen dos ejemplos. Si de pronto empezaras a confundirte lo que sientes por un amigo o por una amiga. Y en esta confusión quisieras forzar la relación a ser una relación romántica cuando solamente se puede tener una amistad. Y aquí obviamente la otra persona puede decirte, oye, ¿sabes qué? Te estás equivocando de camino, no es por aquí y puedes salir lastimado, ¿ok? O la otra situación es que puedas estar conociendo a alguien con quien sientas cierta atracción. Que le consideres quizás hasta una persona especial. Pero ya sea como te dije, ¿no? Desde tus amigos o alguien que consideres ya un amigo íntimo o un amigo, simplemente un amigo, teniendo muy poco de conocerse. Ten cuidado con las personas que estés conociendo ahorita. Y me llama mucho la atención porque me viene mucho el video general de Leo. Te recomiendo que vayas a verlo porque te habla de trabajo interno, ¿ok? Para que veas ciertas cuestiones que necesitas trabajar. ¿Qué te están diciendo? No es por aquí. Te veo más trabajando como internamente, buscando un balance, sobre todo en tu sexualidad y sobre todo en, pues es que van de la mano, tu energía masculina y femenina, ¿ok? Ten cuidado con las personas que estés conociendo porque te están como dando una advertencia que no va por ahí. Quizás esta quincena no sea muy favorable para tener una pareja o para comunicar lo que sientes porque es necesario hacer ciertos cambios en tu vida antes de seguir adelante. Esta carta es de advertencia, ¿ok? Si hay cosas de la persona que conociste que no te gustan, aléjate, ¿sí? O pon limitaciones, ¿ok? O pon una barrera para no salir lastimado. Cuídate mucho, Leo, ¿ok? Sobre todo cuida mucho que no estés repitiendo ciclos del pasado. Vamos a pasar con la cuestión del oráculo de los chafres. Yo siento que va a quedar un poquito más claro con esta carta y pues al finalizar con el mensaje del arcángel Miguel, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que te están diciendo. Totalmente. Invoca o llama al arcángel Metatron a que limpie y abra tus chakras con figuras geométricas o con cualquier otra terapia. Aquí nos hablan de cambios. No estás listo, Leo, para una relación en este momento. Necesitas transformar algo. Si te fijas, mucho color violeta o morado. En cuestiones de amor necesitas abrirte, necesitas hacer cambios, necesitas sanar primero internamente para dejar de repetir ciclos, para dejar de repetir patrones, ¿ok? Primero que nada, aquí te dicen, enfócate en ti mismo, limpia y abre tus chakras para que haya más luz en tu vida, para que haya más conocimiento, más sabiduría. Pídele al arcángel Metatron o a quien tú quieras, a cualquier arcángel, a cualquier ángel, a tu guía espiritual, a tu ángel guardián o a quien tú quieras, trabajar con tus chakras para que estén más puros, estén más limpios, estén más claros. Y sobre todo tú puedas tener una mejor guía de lo que estás haciendo con respecto al amor, ¿ok? De lo que estás buscando, aclara tu mente, aclara tus emociones, para que puedas detectar aquellas personas que no son buenas para ti, ¿ok? Y vamos con el último mensaje que sería arcángel Miguel, ¿ok? Vamos a ver, arcángel Miguel, que es lo que tienes para el signo de Leo con respecto al amor, ¿ok? Una más, ¿ok? Y cortamos. Dios, gracias por otorgarme la sabiduría y la creatividad para ver los milagros de forma nueva e inesperada. Agradezco y acepto y aprecio tu ayuda para conocer personas más balanceadas, que vibren en amor y que traigan amor a mi vida. Así también pido aprender o tener la sabiduría necesaria para saber y dar amor a los demás y saber entender el amor de las personas y saber darme cuenta de lo que no vibra en amor y poder alejarme con sabiduría, ¿ok? Es lo que te está diciendo arcángel Miguel, usa tu mente, piensa muy bien lo que vas a hacer, analiza, aquí estás como en una capacidad de análisis, es lo que te decía acá, limpia tus pensamientos para que la información fluya más fácil. Usa tu imaginación y verás la respuesta, puede incluso estarse presentando a través de tus sueños o a través de alguna meditación, incluso si estás meditando para hacer una limpieza de chakras, puede llegar tu respuesta aquí, ¿ok? Pero si te hablan mucho de trabajo interno, de trabajo con los chakras, de trabajo con todo, ¿no? Con reconectar contigo mismo y de ver patrones o círculos negativos que estás, que has venido repitiendo, cómo trabajarlos, cómo sanarlos, ¿ok? Igual, Leo, puedes checar en el canal, hay un video sobre una técnica de sanación emocional, te puede ayudar a cortar con energías negativas, con emociones negativas para ayudarte a sanar, ¿ok? Hasta aquí el video, espero te haya gustado, si te ha gustado, dale a like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video, muchísimas bendiciones y hasta luego.